Noche mágica, iluminada, una visión del renacimiento a la luz de las velas. La ciudad de Baeza, el sábado, revistió de misterio su casco histórico con 10.000 candelas. Fue la noche del patrimonio. Baeza en sí es una maravilla todo el año, pero hoy ya no va más, a mí me encanta. Está mucho más bonita y el ambiente que hay en las calles, que normalmente hasta ahora no hay nadie por aquí, y el ambiente pues es mucho, la verdad que ha sido un acierto. Como Baeza está llena de arte por todas partes, pues esta noche más todavía. Con esta iniciativa el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España celebró el 25 aniversario de su fundación y el 15 aniversario de la pertenencia de Úbeda y Baeza a este selecto club, una pertenencia que aprecian sus ciudadanos. En que hay muchísimo más turismo, las cosas están hechas pues para nada más que por ejemplo ensuciar las calles, no hay sensibilización para las personas, para que no se ensucie, hay muchas cosas que sí se nota. La verdad que ha favorecido mucho al pueblo. Hombre, se nota así a nivel, digamos, de hostelería, de bares, restaurantes, son los que más apujeros han tenido. A medida que se perdía la luz del día, ganaba protagonismo el alumbrado natural, con la participación ciudadana. Además del renacimiento a la luz de las velas, estuvieron abiertos los principales monumentos y edificios de Baeza y se celebraron conciertos en lugares emblemáticos.